Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos igual que todas las mañanas, con muchísimo gusto, esperando que usted ya esté despierto, que usted ya se haya levantado, porque ya estamos en inicio de semana laboral. Así es, ayer fue festivo y ayer usted descansó, y si no descansó, allá usted. ¿Cómo estás Felipe? Buenos días. Muy buenos días, muy contento, agradecido con el Señor, y bueno pues disfrutando de esta mañana maravillosa que el Señor nos ha regalado, y pues dándole gracias a Dios por este privilegio de poder compartir este mensaje que el Señor nos ha dado en esta mañana, y también con el gozo y privilegio de poder saludarle a usted que ya esté en sintonía con nosotros. Qué bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos a esto que es tiempo de despertar. Así es, quédese con nosotros los siguientes 55 minutos de este tiempo, y bueno pues hoy es ¿qué? Hoy es martes, 17 de septiembre. Ya 17 de septiembre, bueno gracias a Dios, porque sé que vivimos los anteriores, lo que viene, quién sabe, pero lo pasado ha sido bueno. Sí, y yo espero que lo que está por venir sea mejor. ¿Cómo estás Joaquín? Buenos días. Muy buenos días pastor, aquí después de escuchar la palabra de Dios, se van a todos los radioescuchos, muy bonitos a todos aquí. Qué bueno, qué bueno, Ram, ¿cómo estás? Bien pastor, bendiciones a todos. Ok, pues estamos juntos, estamos esta mañana en un mismo sentir, y en una misma alma, dice, estaban todos unánimes juntos, ¿de acuerdas? Así es. En el libro de los hechos, en el capítulo 2, dice que estaban todos unánimes juntos, orando, y dice que estaban sentados. O sea, la posición, este, sí es importante, pero no tanto, es el corazón. La disposición del corazón. La disposición del corazón, por eso vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar. Y le decimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos concedes en tu misericordia infinita. Hoy estamos en este lugar reconociendo tu grandeza y tu soberanía, pero también nuestras fallas, Señor, como seres humanos. Tú nos conoces, Dios, y por eso este momento yo te pido que nos perdones de todos nuestros errores, que nos limpies de toda maldad conforme a tu palabra, mi Dios, y que esta palabra pueda llegar al corazón de cada una de aquellas personas, Señor, que como seres humanos lo necesitamos, Dios. No te pedimos que bendigas tu palabra, porque tu palabra es bendita de por sí, pero sí te pedimos que la graves en la tabla de nuestro corazón, Señor, y que nos traigas revelación, sabiduría, entendimiento de lo alto, para poder comprender las Escrituras en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, amén y amén. Qué bueno que está con nosotros esta mañana. Tenemos nuestros teléfonos. Claro que sí, Pastor, en cabines el 3-24-44-66, y para mensajes o WhatsApp, 44-33-2505-68. Ahí están nuestros teléfonos, y bueno, pues ahora estará Joaquín allí, para que usted se reporte con nosotros, y le damos gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios tiene para nosotros. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, se habla de una historia maravillosa de Jesús. Jesús, cuando fue allí al lago de Tiberiades, o al mar de Tiberiades, como le llama a mucha gente, en el capítulo 5, dice que Jesús fue y le pidió prestar a su barca a Pedro, y sucede algo maravilloso. Esta historia, creo que esta mañana tiene de Dios algo que decirnos a través de este mensaje. Dice el versículo 1, lo tienes por ahí. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice el gentío. ¿Cómo se define la palabra gentío, mi estimado Ramón? ¿Cómo una multitud? Mucha gente, ¿sí? La gente. Es una palabra que en singular significa mucho. Gente, ¿sí? Son de las palabras no de raras, ¿no? Pero ahí estaba. Y dice, se agolpaba. Es decir, se empujaban. Estaban, ¿cómo le diría, deseosos de oír la palabra de Dios? Así como nosotros. Y dice, se agolpaban para oír la palabra de Dios. Amados, y yo creo que debemos estar o tener una disposición como esta gente. A oír la palabra de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17, ¿te acuerdas? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios, ¿sí? Y dice, y dice Hebreos 3, 7, si oyeres, ¿qué? Oír su voz, cuando rescaís vuestros corazones. Estamos hablando de la palabra de Dios. Sí. Jesús es la palabra. Jesucristo es la palabra. Y la palabra de Dios es muy importante. Cuando se entiende o se comprende el valor de la palabra de Dios, uno le nace buscarlo. Siente uno la necesidad de tener la palabra de Dios. Y su alma, que es el interior de usted, su espíritu y su mente, buscan eso. A veces el cuerpo no tanto, porque dice, ay, me voy a cansar, no tengo ganas. Pero su alma, su espíritu, sí tiene necesidad. El deseo. Y se convierte en un deseo. Y dice, y la gente se agolpaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Para oír la palabra de Dios. Y dice, y empieza a narrar ya la historia. Mira, esta es la situación. Acaba de plantear la situación. Hay mucha gente, la gente está escuchando. La gente trata de oír. Y la gente trata de saber más. Porque ¿para qué quieres oír? Para saber. Y eso te va a generar fe. Eso es lo que nos genera a nosotros la palabra de Dios. Usted puede también buscar y escuchar otras palabras, pero no le generan fe. Dice que no le generan fe. Normalmente quien escucha hablar noticias, lo que le genera es temor o coraje. O ira, sí. Pero lo que se está generando no es fe. En la mayoría de los casos, ahora que nosotros nos ponemos a oír noticias, o ponemos a hablar, a discutir algún tema, no necesariamente discutir, sino simplemente comentar cualquier situación de lo que está pasando en nuestra República Mexicana, o en su familia, o en las familias. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Al final de cuentas usted acaba más, ¿más qué? Enojado. Enojado, asustado, preocupado, temeroso. Eso es lo que trae la palabra del ser humano. Temor. Por eso, ¿qué dice nuestros, cómo se llaman la gente que da las noticias? Entonces, lo peor, está por venir. No, hombre, si no hemos visto lo peor. Y por ahí dice, alguien dice, el que está de responsable, dicen, oh, dice esto, se va a componer. ¿Y qué es lo que dice toda la gente? Uh, uh, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen fe. Porque la palabra del hombre no produce fe. La palabra del ser humano produce temor, duda. ¿Sí? Duda, sobre todo. Y entonces no queremos, no queremos hacer nada. Y hay gente, ahora con eso de las famosas redes sociales, hay como este, alegan y dialegan, ¿no? Y se ponen a decir uno de uno al otro y ahí están diciendo, es que, es que nuestro líder sí es la gran cosa. Y el otro dice, no, sirve para dos cosas. Bueno, pues, yo no sé cuáles son las dos cosas, pero, pero este, pero lo he visto escrito ahí. Sí, entonces, digo, es nomás cosa de perder tiempo. ¿Y sabes qué va a generar? Al final de cuentas, desesperanza. ¿Y eso qué era la esperanza? Y la gente está desesperada. Sí. La gente está temerosa. La gente está dudando. El que menos ya está dudando. No, yo creo que no la va a hacer. Y, ¿de quién duda? De su líder, de su patrón, de usted mismo. Sí, porque al final viene a caer como consecuencia ni siquiera creerse uno a sí mismo que puede salir de esa situación. Ya no tienes confianza en sí mismo. Sí. Se te acabó. Y menos en la gente que te rodea. Ya no tienes confianza. Ya me la hice una vez, ¿qué no? Me la hago otra vez. ¿Sí? Sí. ¿Y quién es ese? ¿Su marido? ¡Guau! ¿Su esposa? ¿Su hijo? ¿Su patrón? ¿Sabe? ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros, la palabra de Dios, no la conocemos, y cuando no la conocemos, pues no la valoramos. Sí, pero aquí viene, esta gente ya había oído hablar a Jesús, por eso quería más, por eso buscaba más. Además de que también les daba de comer de vez en cuando, hacía sus milagros, y ahora qué, quieren pan, todos, y bueno, pues ahí está el pan. Yo no sé, yo no sé qué, el sándwich de qué era, pero de jamón ciertamente no. Entonces, este, ese es la gente, y ese es lo que deberíamos hacer nosotros, saber a quién recurrir. Por eso estamos esta mañana comentando esta, esta palabra de Dios. Y luego dice, el versículo 2, cambia allí, luego, luego. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice, ahí estaban lavando las redes, estos pescadores, eran por ahí de la mañana, la hora de lo temprano. No, sí, porque normalmente la pesca era, en la mañana, en la noche, en la noche. Muy temprano. No, 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 mire, la pesca en los lagos es de noche. Se le digo, le digo que, ¿sabe a qué hora se va haciendo uno a la mar, que no es la mar? Sí, a las 8 o 9 de la noche. Hay que cargar la rueda, hay que estar subiéndola entre 7 y 8, y a las 9, vámonos. Y a las 9, y si acaso, hay que remar hasta los lugares donde llega uno a pescar. No en todos los lugares, ya uno tiene que saber por dónde. Y ahí, si quiere, descansa un rato. Yo me acuerdo, mi abuelo era el jefe de pescadores, y él decía, llegábamos por ahí de las 10 de la noche al sitio donde íbamos a pescar. Y decía, este, clave en el... Entonces nosotros teníamos una palanca, un palo para... de que tenía como 15 metros. Y eso lo clavamos, y ahí nos amarrábamos. Y ahora sí, decía, decía mi abuelo, tienen dos horas para dormir. Dos horas nada más. Y ya por ahí, después de... ya a la medianoche, decía, ya estuvo. Ya estuvo bueno a trabajar. Y había que ir a tirar la red. O sea, de allí el palo no se sacaba. Ahí nos amarrábamos. Y de allí empezaba a ir a la barca, o sea, la canoa grandota, ir a... dejando la red. Tirando la red. ¿Para qué? Para provocar y alcanzar un buen tramo donde agarrar peces. Y ya después nos volvíamos a amarrar ahí al palo ese. Y de allí le empezábamos a jalar la red. A traerla otra vez. Porque eran... eran varios metros. Eran como unos 200 metros de red. Y había que estarla jalando. Con lazos, tremendos lazos. Obvio, sí alcanzaban a atrapar algunos peces. Pero a veces no había. A veces sí, a veces no. Y bueno, pues, en la mañana, por ahí de las 8 de la mañana, estábamos saliendo 7 de la mañana, 8 de la mañana, y a lavar las redes. Cuando yo veo esto, yo no me lo explico, me identifico, ¿no? Con el Pedro ahí lavando redes. Porque las redes no se lavan así como normalmente se lava la ropa en el lavadero. Pero, no, ahora y bueno, ahora ya ni hay lavadero, ¿sabes? Ellas son chacas, chacas. Pero... Ahora la lavadora. Pero en ese entonces, había que lavar la red. ¿Y sabe cómo se lava la red? Interesante. Mira, la red se lava por partes. Se va sacando... Hacia un lado se va poniendo la que ya está lavada y se va azotando en el agua, ¿sí? Para que vaya soltando la mugre que trae y se le va pegando. Y se agarraba la red a golpes junto a la canoa grande, ¿sí? A la barca. Y eso era lavar la red. Y hay que estar... No, no es fácil. No es fácil. Y sobre todo, ¿sabe cuándo no es fácil? ¿Cuándo? Ya viene desvelado. Viene cansado. No es fácil lavar la red. Sobre todo, cuando no pescó nada. No pescó nada. Y esa es la situación. Vea, vea, vea la situación. Exactamente eso es lo que le pasa aquí a estos pescadores. Dice... Y dice... Habiendo descendido de ellas, lavaban las redes, ¿sí? Dice... En el versículo 3. Y entre... Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, fue y habló. Jesús fue y habló con Simón. Ese es Pedro. Después le cambió el nombre. Jesús le cambió el nombre. Y es que... Y es que... Simón, ¿sí sabes qué quiere decir? Simón. Simón. Sí. Sí. Simón. Simón. Simón quiere decir, este... Un junco, un tule, ¿sí? Para que me entienda. Que es movido por el viento. O sea, era algo así como muy... Muy poético, ¿no? Eres un tule que te mueve el viento. Sí. Y ese junquito, esa plantita, las olas del lago la movían para allá y para acá. Por eso, cuando Dios le cambia el nombre, le dice, no, ya, tú ya no eres un junco. Ya no eres un junco. Pero va a ser una piedra. Vas a ser algo fuerte. Firme. Firme, porque en Cristo sí se puede. Esa es la razón por la que le cambió el nombre. Y dice, y entrando en una de aquellas barcas, obvio, se la pidió prestada, ¿no? Sí. No llegó y dijo, váganse para allá, voy. Entró, agarró la barca y dice que desde ahí, ¿qué? Enseñaba a la multitud. Sí, sí, ahí estaba predicando. Sí, porque la gente, pues, lo, 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 lo... Y dijo, ¿saben qué? Me voy a subir allá, a la barca, y desde ahí, a la playa. Y yo creo, fíjate, que Jesús usaba una voz, tenía una voz tremenda, ¿sí? Y era un bozarrón de aquel tamaño. Pero, ¿por qué? Porque a veces les predicaba cinco mil. A ver, usted hable con diez, veinte, doscientos, quinientos. Ya no puedo. Y menos en un lugar abierto. Por algo, por algo escogía Jesús eso. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Y amanece hoy, con tu gloria, Dios le bendice. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida, ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Esperamos que se haya pasado unas fiestas patrias muy agradables. Y sobre todo en Santa Paz. Es lo más importante. Lo más importante. Queremos enviar un saludo para Sofi, que está cumpliendo quince años. No, once años, once años, ni Sofi, ni pequeñita Sofi. Yo la vi así de cuatro o cinco años cuando llegó a la iglesia. Entonces, saludos, saludos a Sofi y a su mamá Alejandra Cortés. Menciones. Están celebrando hoy un cumpleaños. ¿Cómo? ¿Trabajando? ¿Yendo a la escuela? Sí, sí, sí. Porque ya hoy se reanudan las clases, ¿no? Sí. Todavía hay descanso. No, ya, hoy. La monza ya se va a la escuela. Ya, está bien. Sí. ¿Quién iba? Pasó a quinto. ¿A quinto año? No, si ya te ves grande, Freddy. Claro, claro. Es lo más triste. Sí, Freddy. ¿Quién de saludos para quién? Sí, pastor. Con mucho gusto vamos a enviar un saludo esta mañana a toda la gente que nos está escuchando. Pero, compartirles este gozo que traemos esta mañana. También queremos saludar a Sergio Rogelio Arandas Ortiz, a Nieves Espinosa, a Matías. También a Vero Corral. Les saludamos esta mañana. Ram, ¿a quién saludamos? Tenemos saludos para la doctora María del Rocío, que nos escucha de manera diferida diariamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, a quién tienes para saludar, Freddy? Sí, pasar a la familia Melgarejo Ortiz, don Jorge y, maestro Jorge y su esposa Rosita. También para David García, que es el papá de Dani y que va ya viajando rumbo a Nayarit. Ah, qué bueno. Y también para José Cruz González León y su esposa Marisela Cruz Zaragoza. Y la señora Belén Martínez García, de Fresnos Arboledas. Ay, me sé que Fresno, California. Un saludo. Bueno, también a los de Fresno, California, gracias por escucharnos allá en los Estados Unidos. Yo quiero enviar un saludo a la gente que ayer nos estuvo visitando desde allá, de Fresnillo, Zacatecas, y de León, Guanajuato. Nuestros familiares que estuvieron por las fiestas patrias acá en Morelia. Y que ya se retornaron el día de ayer por la tarde a esa región. Esperamos que hayan llegado con bien. Y, bueno, pues, también saludos para Gaby. Gaby, este... Gaby, ¿qué es? León. Bueno, su mujer es el apellido de mi concuño. Ruelas, Ruelas León. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. También tenemos saludos para el ingeniero Fernando López Urrutia. Muchas gracias a Dios por su vida. Para Salud Cano y su familia. Alicia Martínez pide saludos por cumpleaños de Audelia Martínez. Mire, otro cumpleaños. Saludos a Juan Mendoza, que nos está escuchando. Don Juanito, saludos. Sí, muy buenos días para usted, Don Juanito. Ánimo, adelante. Sí, también para mi amigo Ramiro Sánchez, que por ahí está... Ya debe haberse levantado, ¿no? Y anda haciendo ejercicio. Sí, sí, sí. Hay que traerlo para que venga aquí a la radio y nos ponga a hacer ejercicio aquí a la salida. Dios les bendiga a todos. Estamos estudiando un poquito la Palabra de Dios acá en el libro de San Lucas, capítulo 5. Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Gracias al Señor. Pues con un día más de vida y sabemos que Dios es bueno. Todo el tiempo. Así es. Estamos viendo el versículo 3. Dice... Lo puedes leer ahí. Lo tienes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Mire, aquí viene una enseñanza tremenda. Dios, de una manera sobrenatural, pues obviamente nos conoce a todos, porque Él es Dios. Pero Dios no va a actuar de manera arbitraria sobre nadie. Porque Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, que es la decisión, la voluntad de nosotros. Y para usar tu vida, Dios siempre va a pedirte el permiso, por decir así. Le pidió la barca a Pedro y la usó. Y Dios siempre va a usar aquellas personas que están dispuestas, que se dejan ser usadas por Dios. Y yo sé que Dios tiene un propósito muy grande al usar tu vida para alcanzar a otros, para bendecir a otros. El plan de Jesús ahí era pedirle la barca a Pedro para predicarle a la multitud y darles una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de abundancia, de prosperidad. Porque siempre que Dios habla, Él nunca habla en negativo, ni es pesimista, ni es escaso. Siempre Dios es un Dios de bondad, lo decimos todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y Jesús dice, Juan 10.10, Jesús vino ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. O sea, Dios no se anda con poquito. Entonces, pero para eso te tiene que pedir a ti, primero, la disposición, la actitud, que tú tengas una buena actitud. Si no tienes esa buena actitud, no hay lo demás. Imagínate que Pedro le hubiera dicho, ay, mira, mira Jesús, este, pues se han venido bien cansados. Mejor para otra ocasión. Porque bien pudo haber dicho eso. Y yo estoy seguro que Jesús, este, hubiera, hubiera, ahí estaba otra barca. ¿La de quién? ¿La de quién? ¿Andrés? No, Andrés y Pedro trabajaban en la misma empresa. ¿Estaba la de quién? La de Juan y su hermano, ¿sí? Entonces, los tronitos, pues. ¿Se acuerdan de que él siente su papá el trueno? Pues ahí estaba la otra barca. De hecho, ¿se acuerdan que, bueno, aquí mismo, en este mismo pasaje, dice que le llamaron a los de la otra barca? ¿Quiénes eran los de la otra barca? Este, San Juan y su hermano y su papá y los que más. Y entonces, dice que si tú no te, tú no permites ser usado por Dios, si tú no te comprometes con Dios, no tomas un compromiso con Dios, ok, no hay problema. Pero tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. Es como si tú le dices a tu hijo, este, hijo, ve, tráeme esto. No, yo no tengo tiempo. Ah, no hay problema. Vas tú, que normalmente tienes otro hijo, ¿no? Digo, pues que yo como que con los once que tengo, pues ya. Entonces, este, le dices al otro, ¿no? Y el otro va y le dices, este, me traes un refresco y cincuenta pesos, ¿no? Y le dices, quédate con el cambio y vas con el cambio. Ah, y el otro que dice, este, yo, yo qué, este, yo qué, si yo quiero darle a él. Sí, y, 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 porque si, y yo, reclama. Pero tú no, pero tú no quisiste. No estuviste dispuesto. Eso se llama actitud. Sí o no, mi estimado Ramón. Así es, pastor. ¿Cuántas veces perdemos nosotros la bendición de Dios por una mala actitud? Sí. Por una mala decisión, un, por, por no, por no tener en cuenta que es Dios. Por ejemplo, cuando está uno en medio de prueba, empieza uno a renegar. Correcto. Y después de la prueba viene la bendición. Pero si tú. Pero si uno reniega y no le, y no se pone a cuentas con Dios, no le pregunta cuál es el propósito, pues ya se. Se pierde. Se pierde. Se pierde la bendición. Por eso, esta mañana, estamos meditando un poquito en este, en este evangelio, en el evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 3. Ahora vamos al 4. ¿Lo tienes por ahí, Ramón? Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Bogamar adentro, y echad vuestras redes para pescar. O sea, al, al, cuando terminó el, cuando terminó el, ya su actividad, predicar, era, era, era su, su actividad, era predicar. Dice, eh, que, les dijo, vamos al mar adentro. O sea, vamos allá, a lo, a lo profundo. Estamos en la orillita, en la orillita, sabe que no hay peces. En la orillita hay charales. Hay pececillos así. Y le dijo, no, no, tú quieres, eh, traer una, una, un buen pez, pues vamos allá. Y, obvio que, pues, como no habían pescado nada, viene el, el, el reclamo ahí a Jesús. Y, 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 el versículo siguiente, ¿qué dice, Ramón? Dice, respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré la red. Guau, o sea, le, le dice, pues mira, la cosa está difícil, no hay, no hay peces ahora, ¿no? Y de día, menos. Y le dijo, y yo creo que era tan atrevido el perro, porque ya, ya después lo vemos que es bien atrevido. Y le dijo a Jesús, mira Jesús, yo sé que tú eres carpintero. Pues tu papá es carpintero. ¿Cómo se llama su papá? José. José, José, y le dice, pues tú haces buenas mesas y todo, y sí, 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 pero, pero de pesca, el que sabe soy yo. ¿Sí? No, sí, yo, yo sé, yo sé de pescar, yo respeto tu área, pero, y le dijo, no, cálmate, cálmate, pero. Y es que, ¿sabe qué pasó? También ya, ya habían lavado las redes. Es otra cosa. Y volverlas a ensuciar, y era, pues sí, complicado, ¿verdad? Sí, o sea, mira, Dios no te va a pedir cosas fáciles a veces. No, 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 no. Dios te pide compromiso, compromiso con Él, sí. Ahora, cuando tú te comprometes con Él, sabes, y dependes de Dios, sabes que te va a ir bien. Hay garantía. Hay garantía. Es obvio. Le dice, boca, mar adentro. Rema. Y el mensaje esta mañana es ese. Rema. Échale ganas. ¿Y qué más? Rema otra vez. ¿Y qué más? Rema otra vez. Como que le decimos, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Y después de orar? Leer. Bueno, sigue orando. Y después de orar, sigue orando. Sí, sí, sí. Congrega. Y si quieres, llora. Pero necesitamos orar sin cesar. Orar sin cesar. Sí. Entonces, ora. Clama a Dios. Que Él te responderá. Y le dice, boca, mar adentro. Vámonos. Y pues, contra todos los pronósticos, lo hace Pedro. Y dice, fíjate lo que dice. Ya después de que Él se justifique, dice, mira, no hay peces ahora. Anoche peces tuvimos, no agarramos ni un resfriado. Sí. Pero en tu nombre. Y aquí está la clave. En tu nombre. Y esto quiero explicárselo en la que regresamos del corte. Pero en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Oye, una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida. Empacando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Y amanece hoy. Con tu gloria a Dios. Ven, acompáñenos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, 2273. Tres, jueves, seis de la tarde. Y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muchas gracias por escucharnos en esta mañana. Bendiciones a todos los que van ya a la escuela y que no tienen ganas de ir. Es obvio, es obvio, es obvio, tiene que desde el viernes que no fueron, porque el viernes muchos pendieron. Sí, la verdad, fuente largo. Y luego el sábado, y luego el domingo, y luego el lunes cuatro días, y al quinto día otra vez. Santo Dios, ya se me había olvidado levantarme temprano. Dios les bendiga a todos, estos muchachos que ya van a la escuela, a sus papás también, y a los maestros también. Sí, bendiciones. Quiero enviar un saludo para la familia del maestro Humberto Sendejas. Dice, para mi hermana Hermila Sendejas Magaña, y su esposo Pepe, y sus hijos que los escuchan allá en Virginia. En Virginia. Saludos allá a la gente de Estados Unidos. Qué bueno que nos están escuchando en esta mañana. Dios les bendiga a todos ellos. Y pues, tienes más saludos. Sí, pastor, vamos a saludar a Elia y Juanita Ramos, también a Maguito Morales, Arturo Urrutia, Carmelita Colín, y Manuel Salazar. También al maestro Sendejas, una vez más, y Gerardo Obregón, Liz, y Gerardito. Bueno, ahí están los saludos. ¿A quién más saludamos? A Rosa María Valentín, y a su nieto. Muchas felicidades, Natán Santiago, que está cumpliendo un año. Muchas gracias. Gracias, gracias, bendiciones a ustedes. Y yo quiero enviar un saludo para mi amigo Miguel Ángel Barajas. Dios le bendiga, y gracias a Dios por su vida y la de su familia. Y a usted que nos está sintonizando esta mañana, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, estamos viendo la historia del capítulo 5 de San Lucas. Jesús llega allí junto a la playa, junto al embarcadero, me imagino yo que era, y le dice a Pedro, préstame tu barca porque necesito predicar. Muchas veces Dios nos pide a nosotros una barca para predicar. Y yo se lo digo esto. Muchas veces usted no puede ir a predicar, no tiene el acceso para ir a la radio a predicar. Pero Dios le pide su barca. ¿Sabe cuál es su barca? Yo sé que sí. Préstele su barca. Porque no se la está dando. Díjese que no se la está dando. Dios te pide como inversión en el reino de los cielos. Siembra en buena tierra. ¿Para qué? ¿Para qué siembras? Pues para tener una buena cosecha. Para cosechar. Al final de cuentas, usted que es un buen sembrador, que nos ha apoyado en la radio, Dios le ha bendecido. Sí. Dese cuenta de que probablemente no en las finanzas, pero en la salud. Dios ya no ha ido al médico en cuánto tiempo. Se ha ahorrado. Se sanó de esa enfermedad. Dios lo libró de un accidente. Usted tiene vida. Usted está en paz. O por lo menos ha habido un poquito más de paz. ¿Sabe por qué? Porque le ha prestado su barca a Jesús. No necesariamente se la ha tenido que dar. ¿Pedro no se la regaló? No. No, es el Pedro de la cosa seria. Era Arbano, primero de enero. Entonces, le dice, ok, te la presto. Pero no se hizo esperar la recompensa. Ajá. Jesús le dijo, boga, mar, adentro, y vamos a pescar. Y aunque hubo una reticencia ahí, no me gusta mucho, dijo Pedro, y los demás, imagínate, menos. Ajá. O sea, la plática era con Pedro, pero los demás estaban ahí diciendo, no, otra vez. No, otra vez. Y luego, pues es que no había habido nada. Pero cuando viene Jesús a tu vida, las cosas cambian. Porque Jesús en la barca hizo la diferencia. Porque era la misma barca, era la misma red, era el mismo lago. La misma gente. Era la misma gente. Sí. Los trabajadores de Pedro. Como la alabanza esa. Sí. Aquí, con la misma gente. Entonces, fíjese, usted está igual. Son las mismas circunstancias. Pero si usted le permite a Jesús que Él suba a su barca, a la vida de usted, seguro Dios va a hacer algo tremendo. ¡Seguro! Tan seguro que por eso estamos aquí. Así es. Estamos confiando en Dios. Completamente seguros. Y yo sé que en su vida, usted deja que Jesús entre a su barca, a su vida, algo bueno va a pasar. ¿Ok? Entonces, se fueron. Remaron. Llegaron allá. Tiraron la red. Y al tirar la red, pues lo obedecieron a Jesús. ¿Cómo había que tirar la red? Y dijeron. Y aquellos pues decían, pero es que no es así. Bueno, pero yo les estoy diciendo. Ahora, ¿por qué? Y la... Mi pregunta es... Y siempre me lo he preguntado así. ¿Por qué hubo tantos pesos? Porque vea, vea el versículo siguiente. ¿Y qué dice? Dice el 5. Respondiendo, si no... No, no, no. Ya vamos al 6. El 6, sí. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice... Y habiéndolo hecho, ya tiraron la red. Dice... Entonces... Pescaron, atraparon un montón de peces. Que se rompían la red. Oye, a ver, a ver, a ver. Pero si no había... Hace un rato y de día es menos factible que tengas una buena pesca. Sí, la mejor pesca es de noche. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque Dios, Jesús, que es Dios, llama las cosas que no son... Como si fueran. Como si fueran. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Así es. ¿Y qué cree que hizo Jesús? Atrajo a los peces. Él atrajo a los peces. Él les dijo, vénganse para acá. Me los vamos a atrapar. Y ellos no tenían que... No podían responder. No, pues no. ¿Por qué? Porque la creación... La creación se somete al Creador. Y lo que hace Jesús es poder hacer milagros. Para Él no era difícil. Ahora, mi pregunta esta mañana. ¿Usted cree que para Dios habrá algo difícil hoy? Nada. Su situación complicada que está viviendo, o este problema. ¿Usted cree que sea difícil para Dios? Deje que Jesús entre a su huarca. Obedezca lo que Jesús le dice. ¿Y qué va a haber? Bendición. Va a haber la bendición de Dios en su vida. Dice que se rompían las redes. Ve el siguiente versículo, el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las dos barcas. Y mire, llegaron los otros. Mire, la bendición que Dios le quiere dar a usted. No es para usted solito. Usted le va a quedar. Pero usted puede repartir. Compartir. Y de eso estamos hablando esta mañana. De compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando una llave, una clave. Para que usted sea muy bendecido. Obedezca la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo. Apártate de mí, Señor. Porque soy hombre pecador. Es la lógica, ¿no? El razonamiento es correcto. Humanamente. Sí. Señor, este, le dio miedo. Sí. Le dio miedo, dijo. Mira, si este, cómo los peces le obedecen. ¿Un milagro había sucedido? Sí, un milagro. Los peces le obedecen. Pues, yo no. No, yo, 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 ah, vámonos. Es más, si no se aventó al agua, pues, nada, ya, ya, ya tenía experiencia, ¿verdad? Es, entonces, Señor, gracias. Ahí viene la gracia. ¿Qué viene después? ¿Qué dice? Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Miedo. Y todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Eran los de la otra barca. Ajá. El Juanito y Jacobo, los hijos del Plenito, o Zebedeo, ¿sí? Y, ¿y qué más? Que eran acompañados de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Dice, ahora, no temas. Yo no sé qué estás enfrentando, querido amigo, pero una cosa sí sé decirte, no tengas temor. No tengas temor. Confía en Dios. Y él dice, no temas. Él es el que dice, no temas. Desde hoy, tú ya vas a ser pescador de hombres. Desde hoy, te cambio el nombre. De hecho, le cambió su nombre. Desde hoy, yo quiero que tú seas parte de mi equipo. Desde hoy, yo te cobijo, te pongo en mi cobertura. Desde hoy, yo te cuido, yo te guardo. Pero tenemos que entrar, ¿sí? En comunión con Él. Rendir nuestra vida a Él. Y tener un compromiso con Él. Obedecer a Dios. O sea, no es difícil. A lo mejor al principio, sí, 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 sí. Pues te ha acostumbrado, como dicen, a no tener lazo que le... Sí, 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 mi mamá. Sí. Ahora ya, ese lazo que te jale, nada te retiene. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando entras en la protección de Dios, tú tienes toda la protección de Dios, pero también tienes un compromiso con Dios. Pero un compromiso de amor, no un compromiso de a fuerzas, no es un compromiso de que tengo que... No, esto es por amor. Así es que, gracias a Dios por su vida, queridos amigos. Y esperamos que el día de mañana nuevamente estén con nosotros. Por un momento, pues, oramos, Padre, te damos gracias, porque esta palabra ha llenado nuestro corazón y nos ha bendecido. Señor, ahora danos la oportunidad de ponerla muy en práctica. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Nos vamos. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Nos vamos. Bendiciones y el Señor les guarde. Solo una cosa he demandado al Señor y esta buscaré que esté yo todos los días en el caso del Señor, que estemos en la presencia de Dios. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, como acabamos de hablar, pues hágalo a través de nuestros números de cuenta. En Banamex, 542-40-115, Banamex, 542-40-115, y en HSBC, 404-524-1882. Dios les bendiga. Sean felices. Sonrean la vida es bella. En Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar.